Platino 2 Platino 2 Un amigo nuestro Dios Si pero Bueno, bueno, bueno Escúchame, escúchame a ver Ya, ya, en verdad A ver, a ver, a ver Sabe moveros el cabrón Eh 40 de vida 40 de vida, tío Y como no le he matado A una bala el bandit Se te habrá quedado a una bala A una bala el bandit, si, si Buena, buena Si, si, si Que buena Que buena la finca, tío Que buena Si, si, la ha dado justo una bala y la ha matado Si, si, si Buena 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 ¿¡Muy por tu movimiento!? Vamos a ver Pues voy a poner... Alguien va, me la quita el puto hiri tío Mira la abu que te ayudan Esa fue en el cole Ya, pues no sé dónde sería yo ahí, no sé si era un jovencita ella Quizás era ahí, pues era la de Javi ¿Que ahí era la de Javi? Pues si Javi parece que entonces que tiene 12 años La abu Esta es la abuela De la abuela La abuela Así como yo ¿Más? ¿Te estás equivocando? Una más Uff Uff Vuelve a pasar el porcillo y le macho ¿Has ido de dónde tío? Vale está No entiendo tío Vale por gilipollas Si Era, era banding ¿no? A tomar por culo tío Ej... Pues... Oh bueno que busciste... Pausa Ey, ya, 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 ya Espicular de su ratilla... está ¿Dónde está? Hija de puta No, 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 la he pasado, la he pasado, la he pasado, la he pasado No entiendo No lo sé, tío Solo queda un atacante en gol Espera, bella Bueno No aparece Baleados neutralizados 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 ¿Donde? 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 Hay otro, hay otro Aquí no se puede, ya ya Están en servidores, coño Meto fuze, meto fuze Por chica Arriba, 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 bandita, arriba, tío Sí, me ha matado arriba, tío No, por escaleras más de 11.4, tío Vale, vale Cuidado, cuidado Me ha matado, tío Es que... Están más detrás El sedax está en nuestras manos Todavía no se puede, que no se puede No se puede No se puede No se puede Se la hacen, son buenos. Estamos confiantes. 10 segundos. ¿Entran ya? ¡Ay! Madre mía, con las fros con las copetas. Javi, ¿qué te pasa? Ya, tío, joder. Eh, Javi, mira la fumadrera. Este es con Javi Mancar. A ver. ¿Y por qué estaba metiendo yo a cuál hizo aquí? Eso era porque fuimos a... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Aquí hay alguien tocando la mitad. Sí. Esto... La verdad es que no he cambiado mucho. Un ojo lo ha dibujado. Qué triste. Exacto. No sé. No sé. No sé. No sé. Muy bien. ¡Protegan las bombas! No sé. Pues pasa, corre. Frente. O heu. Los atacantes han localizado una bomba. Planifiquen sus defensas. Faltan 10 segundos. 5 segundos. ¡ Recargando! Bamba localizada por el enemigo. Mira Hostia, tú Entran ya por aquí Vale, por gilipollas Lo que vas a echar a mí A tomar un cúculo Creo que van por allí, van por allí No lo sé, pero he matado a la nómad No sé, no sé, no sé Si quieres, miro cámaras, pero No sé, sí Creo que no, creo que no No sé Encima no te van por ahí tampoco Supongo que entran No, 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 no No te van, no te van Ah, vale, un pasillo, no lo sé Le han notado la cámara, tío Entonces a lo mejor sí que vienen por ahí Madre, ¿y tú? No, no, que aquí Aquí, por el pasillo viene gente No, no, no tires, no tires, no tires Están al fondo Están justo al fondo Ahí Justo Los demás están fuera Uno sí El otro no Ahí está tocado Te ha tocado Muerto Qué buena Buen car, buen car, buen car Buen car, buen car Buen car, hostia ¿What? ¿What? Sí, sí Ese es el peso Que estáis parando Desde el principio Ah ¿Pes está allá atrás? Sí, sí ¿Qué haces ahí, tío? Ah Al baño Sí, sí El baño es clave No te la he pegado ahí, ágil Con la tontería se me da bien rumear Bueno El call out Ha hecho mucho también Por eso, por eso Es que eso hay que hacer, coño Así me gusta, joder Hostia Pavo estaría orgulloso de nosotros Pues bueno bien, eh Que bueno bien En verdad, sí, eh Desde, desde, desde Desde la Desde la de territorio remoto, eh No hay más trampillas, no hay más trampillas, ¿no? O la de baño, ¿no? No hay Vale, vale Pues voy a, no hay que, voy a reforzar junto Joder, esto es porque yo he todo reforzado Que refuerzo, que refuerzo No sé Yo me voy, me voy para arriba, eh Ah, no he llegado, tío Evidentitarás en ese spout, tío Yo sí puedo ir reforzar aquí Si os queda alguno Miro cámaras Cuidame Creo que aumentan por arriba, eh Han tirado, han tirado el escudo Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Cuidado, un tiradrón Los atacantes han localizado una bomba Verás que el hinchazo se llevan Verás que el hinchazo se llevan Está aquí Sí, a una bala, es late Sí, sí Mira, está hecha Ahí, yo he sido el cebito Cambio cargador Esto es cuece que no veas Chucu, 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 chucu Qué pillada que le he hecho Y cómo sabía dónde estaba, tío Sabía que estaba ahí Qué perro, qué perro Cómo me queráis Que puedes tomarte para que se te quita el sueño El sueño, el té, el café Yo qué sé Corten en yo qué sé Antes de yo qué sé Claramente Los atacantes han localizado una bomba Planifiquen sus defensas No, yo te abro, yo te abro Faltan 10 segundos Quita, tronco Para por arriba no vienen, eh No, 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 no Está asegurando la pared Bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Desactivador de bombas puesto Estoy jodido, tío Tiene un enemigo Madre Los hostiles lograron desarmar una bomba Misión fracasada Estaba Bueno, son cuatro horas Mamá, porfa Ahora No me de reflejo ahí a la tele Que antes se vas ahí justo No pasa nada No pasa nada Debe usar el tron para localizar una bomba No pasa nada Vamos a hacer un niflu, tío. Entron a encontrar una bomba. 10 segundos para la inserción. 5 segundos para la inserción. Bomba localizada. Vayan a su posición y desactivenla. Ya, ya. Vamos a estar haciendo vigil, eh. Cuidado. Vamos a estar haciendo vigil, que pillas. Rata, rata, rata. Cholo he dicho, cholo he dicho, cholo he dicho, cholo he dicho. Ya, ya. Mata, 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 mata. No hay nada. Pule, avanza, 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 avanza. Ya está, ya está, ya está. Puta madre, tío. Pule, avanza, 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 avanza. Vamos a colar. Pule, avanza, avanza. Viene, c***o. Pule, avanza, avanza, avanza. ¿Dónde está? Nada, se hace full, tío Se hace full, tío 15 segundos Quedan 10 segundos Ah, métete ya, a ver si matas a alguno Quedan 5 segundos Los aliados han sido eliminados Es full tinta esto Ah, 4K, 4K Tío, que son unos menos, tío Joder Y a dónde vamos Me cago en mi puta madre No, de... No pierdas la vuelta por la boca La plaga está lista Para infectar a alguien Tlaga en posición Tlaga en posición Tlaga en posición No, personas que son unos menos, salen tan estrellas Que son unos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Esto está muerto, esto es juguete. Buenas, coño En escaleras Están fuera, sí, sí ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí Pero Madre mía Escúchame a una bala, no sé, no sé ¿Qué ventana, qué ventana? Mándale, cabrón Ah, tío, no No sé qué puta ventana, coño Esta Esta Qué buena, tío La puta nova que estaba Ahí Un disparo, un acierto Y Nosotros Pasan 15 segundos No, está hecha, está hecha Ahí está 4-4 Son 4 Y nosotros Y nosotros ahora atacamos Sí Joder, tío Escúchame, no vayamos por ahí Porque no veo que hacernos los putos pumping, tío Vale Esto lo que me da miedo es el puto guiri, tío Bueno, los, los guiri, tío Que se quieren rendir, tío Yo de puta madre Están abajo ¿Abajo? ¿Los oridores? Atención, el dron ha localizado una bomba Joder Bueno Virgil Hijo de puta ¿Están de dónde? Vale, vale Estoy, estoy contigo, Javi Cuidado Cuidado con spawn click Que aquí también suelen hacer ¿Ahí? 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 Vale, vale, vale No, no sale, no sale Meto el puto aquí No, ¿así? Me he quitado un felpudo Au, qué bonito Está aquí uno mirando No hay cepo, no hay cepo Sí, sí, métete incluso Métete, métete Pongo sedax No, tío Vigil, tío Tío, 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 tío Ya está, tenéis que aguantar el tiempo ese Y ya está, eh Cuatro para dos Cuidado con abajo Cuidado Os pueden saltar Os pueden saltar, os pueden saltar, eh Os pueden saltar No me jodáis, tío No me jodáis, tío No me jodáis, tío No me jodáis, tío ¿Por qué no? ¿Por qué no entras? Igual, igual Tío, ¿qué hace? ¿Qué hace? Eso no es malo No les da tiempo, no les da tiempo ¡Vamos! Qué buena, Javi Hostia, qué buena, coño ¿Y el otro hombrecillo qué hacía? Que no podía pasar, eh El día estaba fuera Qué buena, tú Victoria complicada Y tan complicada Subo a oro 3 Guau, hacéis unos crash, tú Impresionante Ah Bueno, chavales Ha sido una buena tarde, sí Venga Adiós Adiós